Acabamos de llegar al pureza de María, tenemos aquí presentes Angélica, Paola, todo por aquí. Ay, disculpe señorita. Acento de comentario. Me abstengo. Ah, te dimos 100%. Eh, bueno. No sé qué decirles ya porque es que estoy un poco cagado. Ya, Colmenares. Colmenares es el... Ah, voy a ver.